Estamos en Villahermosa, barrio humilde de Cartagena A toda esa gente linda un buen consejo les vengo a dar Cuidemos el agua porque sin ella no podemos vivir También las alcantarillas se echan basura, se taparán El Comité de Ambiente y Salud son un grupo de personas Salió del barrio Villahermosa Somos un grupo de personas capacitadas Somos 18 personas actualmente El Comité de Ambiente y Salud hoy le da gracias a Cooperación Española Agua de Cartagena y la Alcaldía Muchas gracias por ese beneficio que ha traído al barrio Igual nos ha servido a todos Vecinos, la Cooperación Española nos ha dado una gran ayuda Con traernos el agua aquí a nuestro barrio También tenemos el alcantarillado Ambos hay que cuidarlo porque ambos son una necesidad básica para nuestras vidas Bueno, es indispensable que aprendamos a hacer un uso responsable del agua porque el agua es fuente de vida y salud Entonces se hace muy importante que podamos hacer un uso responsable de este recurso porque no es solamente un recurso económico, es un recurso natural Un recurso que si no lo cuidamos y no hacemos un uso responsable de él, no vamos a tener para nuestras generaciones venideras El agua es la vida Un tip para la preservación y el cuidado de este recurso es aprender a tomar luchas breves Cuando estemos aplicando jabón y champú, aprender a cerrar la llave y solo abrirla cuando vayamos a sacar todos estos residuos Villahermosa tiene un nuevo presente Un presente lleno de oportunidades, cargado de futuro y del empuje de miles de personas que hoy tienen una mejor vida Para Villahermosa hay agua y salud que se siente Aquí en Villahermosa, agua y salud que se siente Acuedupi alcantarillado en Villahermosa, agua y salud que se siente Acuantarillado en Villahermosa, agua y salud que se siente